Bueno, entonces por la señal de la Santa Cruz te pedimos Padre Santo que toda reprogramación que el orden mundial haya puesto en nuestra mente y en la de los hijos de Dios y de todos los hombres sea quemada por el fuego del Espíritu Santo. Solo queremos ser esclavos del Espíritu Santo, por eso divino Espíritu te pedimos que penetres en la mente de todos los que están aquí conectados con la Virgen María y con esta hermanita y que todo lo que hagamos pensemos sea para la gloria de Dios. Padre Santo, todo pensamiento repetitivo, toda oscuridad que nos lleve a mente confusa, falta de memoria, distracción, falta de coordinación y cualquiera que sea el ataque que esté haciendo el orden mundial en nosotros se ha quemado por el amor que nos tienes Padre. Padre Santo, que tu amor queme, que tu oscuridad que hay en la mente del hombre, especialmente de los hijos de Dios y muy muy especialmente te entregamos a los consagrados y a todos y cada uno de los miembros de este momento de oración que estamos todos aquí conectados de la mano de la Virgen María. Padre Santo, que tu amor quede laưu runner a misión que nos lleve a la presencia de nosotros con laNeal María. Padre Santo, todas las palabras que hayan salido de nuestra boca, que no te hayan dado la gloria Señor, por toda maldición. Cuando hemos criticado, juzgado o hecho daño a los demás con nuestras palabras, burlas, críticas. Señor, nos arrepentimos de tu corazón y te suplicamos, Señor, que la revoques en bendición, salen las personas que, consciente o inconscientemente, hemos sido lastimados, Señor, con nuestras palabras, nuestras críticas, burlas. Y también, Padre Santo, postrados ante tu divina presencia, te pedimos, te imploramos, que toda persona que esté profiriendo maldición contra nosotros, sea revocada en bendición y que la sangre preciosa de tu Hijo bendiga y libera a todas las personas a las que nos aman y a las que no somos. Y te pedimos, Señor, que este momento de gracia también llegue sobre las benditas almas del purgatorio, tan necesitadas de nuestro amor, de nuestra misericordia. Y te pedimos, Padre, también por ellas, para que toda palabra que hayan dicho en la tierra y que las estén haciendo sufrir allá en el purgatorio, por tu infinita misericordia, Señor, y por este momento de oración puedan descansar en la paz divina. Y que el silencio de la Virgen María, que todo lo guardado en su corazón, sea el consuelo para ellas y sea esas virtudes de María Santísima las que vistan estas pobres almas tan necesitadas. Lidays. Víblanos, Señor, Dios nuestro. Te abrimos de par en par nuestro corazón. Padre Santo, gracias por amarnos. Te pedimos que quime la oscuridad de la mente también y el corazón. Que en nuestro corazón salga todo envidia, odio, mentira, hipocresía, rencor, falta de perdón. Señor, ayúdanos, por favor, Señor, que no queremos sufrir en el purgatorio lo que es que se tenga que desprender de un alma. Todos estos sentimientos y el sufrimiento que les causa a ellas este proceso de purificación en el purgatorio. Pobrecitas, Señor, pobrecitas ellas, que cuando estuvieron en la tierra no sabían lo terrible que era albergar en su corazón esos resentimientos y esa falta de perdón. Señor, y que nosotros que estamos aquí presentes podamos entender que es más doloroso en el purgatorio arrancar todos estos sentimientos que se pegaron en las almas del purgatorio por estas faltas de perdón y por esos rencores. Que es más doloroso que una cirugía de corazón abierto sin anestesia para nosotros. Si eso duele tanto, sería imposible aguantar una cirugía de corazón abierto sin que nos pusieran un poquitito de anestesia. Y si es tan doloroso esto, ustedes se imaginan, hermanos, que un millón debe ser más doloroso que un alma tenga que ser libre de estos sentimientos. Y que estos sentimientos las queman y las devoran y les arden por dentro y las secan, esa sed que las queman. Pobrecitas, Señor, danos a nosotros aquí presentes sentimientos de compasión por ellas, movimiento de caridad hacia ellas. Tener esa misericordia por ellas para poder mandar a hacer santas misas y ofrecer nuestros ayunos, penitencias, mortificaciones, sufrimientos por ellas. Para que ellas puedan reparar sus múltiples pecados que, aunque lo confesaron, no lo repararon. Danos entraña de misericordia a nosotros que tenemos carne y que nos alcanza tu misericordia para tener compasión para con ellas. En el nombre del Padre, ven Padre Santísimo. En el nombre del Hijo, ven Jesucristo, amantísimo de los almas. En el nombre del Espíritu Santo, Divino Espíritu, tómalos, tómalos, Divino Espíritu, y no nos suelte. No nos sueltes, Espíritu Santo. Amén. Nos tomamos de la mano de la Santísima Virgen María y le pedimos a nuestra Madre, a la Soberana, nuestra Madre Santísima, la Virgen María, que no nos suelte. Mamita María, así como sustituiste a Jesús, al niño Jesús, te pedimos que sostengas nuestra vida. Tú que sabes el sufrimiento del purgatorio, nos ayudes a reparar aquí en la tierra tantas cosas y tantos pecados que tenemos por reparar. Para no tener que en el purgatorio depender de la misericordia de ninguna persona, sino sólo que los méritos de Jesucristo, el Señor, presente en el Santísimo Sacramento del altar, cubra nuestras múltiples faltas y faltas de reparación que hay en nosotros. Ayúdanos, Madre, a hacer la voluntad del Padre y poder ejercer toda esa soberanía y caridad que le agradan tanto a Dios, empezando por las benditas almas del purgatorio. Madre, por favor, tú que nos amas tanto, te pedimos que como verdadera Madre, que eres, alcances el perdón de nuestra indiferencia con nuestros parientes que están en el purgatorio. Madre, qué grandísimo pecado de un papá que entrega toda su vida, de una mamá que entrega toda su vida a sus hijos para sacarlos adelante y que cuando mueren necesitando de los sufragios, los sufragios, de todas estas obras de amor para con ellas, antes de darles, les seguimos pidiendo milagros cuando muchos de ellos están en terribles sufrimientos y no están para dar, sino para recibir. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que las almas de los fieles, difuntos, por la infinita misericordia de Dios, descansen en paz a sus cielos. En el nombre del Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Pues bueno, querida comunidad católica, con nuestra comunidad mariana de Epifanías del Purgatorio, es un placer darle la bienvenida a nuestra hermana, la doctora Gloria Polo, que nos acompaña una vez más, porque ahora ella nos va a compartir las experiencias que el Señor le permitió desde su infancia, desde que era muy pequeñita, con las almas del purgatorio. Experiencias que a lo mejor ella no lo había comentado en otras ocasiones, pero creo que es una parte medular para nuestra conversión y para ayudarlas a ellas. Gloria, dijiste una parte muy importante, mencionaste, para no depender de la misericordia de ninguna persona en la tierra. Y es verdad, las almas dependen de la ayuda y la caridad que nosotros, los que estamos en la tierra, les brindemos. Y por eso hacemos este contenido, estos videos, para que la iglesia militante concientice de que tenemos que caminar en conversión todos los días y de que hay una iglesia que nos necesita y esa es la iglesia purgante. Gloria, pues bienvenida, gracias por estar aquí y pues adelante, el micrófono es tuyo. Bueno, hermanitos, ante todo un abrazo grandísimo, un abrazo grandísimo en ese amor que nos une, que es ese amor del Espíritu Santo, el amor de la María Santísima, ese amor eucarístico que hace que en nuestras venas circule la sangre de Jesús. Pero bueno, yo quiero compartir la experiencia que he tenido con las almas. Desde muy pequeñita, tendría tal vez como tres añitos, en mi casa dormíamos en la misma habitación, papá, mamá y mis tres hermanos porque éramos pobres, no teníamos habitación individual. Cuando estoy profundamente dormida, cuando me despierto porque se me acerca la primera experiencia que yo tuve fue un muchacho que acaba de tener un accidente en una motocicleta y había fallecido y me dice, mi niña, ayúdame, mi niña, ayúdame. Yo me despierto, lo veo ensangrentado, esa almita me muestra su cuerpo sin vida, yo lo veo, yo estoy en mi cama, pero lo veo que está destrozado en la carretera que iba en su moto y me dice, ayúdame, mi niña, ayúdame. Para mí fue un pánico, engrité, horrorizada, no sabía qué hacer. Yo empecé a llorar en pánico y mi mamá se despierta y yo le digo, mami, mamá, hija, por favor, estoy cansada, hija, déjame dormir, mañana tengo que madrugar. Y yo estaba así asustadísima y con los ojos así llenos de lágrimas y mamá me mandó una bendición desde su cama, duérmase, hija, duérmase. Y así, de ahí en adelante se me volvió, vi todos los santos días, todos los santos días que yo veía las almas. Sobre todo las almas que estaban agonizando, las almas que estaban muriendo, las que veía, por ejemplo, yo estaba en mi cama, pero de pronto me veía en una habitación llena de demonios y un alma en una angustia y en una pelea terrible. Veía a santos orando por esa alma, veía a la Virgen María orando por el alma, el ángel custodio de esa persona orando, pero también veía a esos demonios peleando esas almas y así. Se me hizo repetitivo muchísimas, o sea, eso fue todos los días, todos los días distintísimas. Yo veo, por ejemplo, un señor y lo veo bien, pero un vecino de nosotros y el señor saluda y en la noche yo veo que va a tener un accidente y que se va a morir y efectivamente sucede, pero cuando esta persona tiene el accidente, se viene y se viene sangrentado y me empezaba a decir, niña, ayúdeme. Pues yo cada noche se me fue volviendo como un tormento porque un niño y una niña de tres años, cuatro años, no sabe entender nada de esto. Mamá, cuando yo ya tengo cinco años, salimos del pueblo a la capital de Huila, que es Bogotá, y a ella siempre le gustaba ir al cementerio los lunes a orar a las benditas almas. Mamá tenía un corazón así gigante, que eso es el alma que adora a Jesús sacramentado, y el alma que va al Santísimo a orar es un alma dócil al querer de Dios. Y en el querer de Dios, Dios le regaló a mamá un amor grandísimo por los adúlteros, por los hogares destrozados y por las benditas almas. Entonces ella, en ese amor a las benditas almas del purgatorio, todos los lunes se iba al cementerio a hacerle los réquis con mi hermana la mayor, y yo estaba pequeña, tenía cinco años, mi hermana tenía como catorce, quince años, y llevaba, pues la primera yo fui inocente, cuando yo voy entrando a ese cementerio empiezo a oír los alaridos, empiezo a mis almas a gritarme, ¡Ayude, mi niña! Las veo prendidas en cadera por dentro, otras las veo como una baba, sin cuerpo, sin estructura, o sea, así, y cuando yo veo a las almas que están así como si fueran sin soma, sin cuerpo, como una mamá, pero sé que son unas personas, y puedo ver como su historia, porque es como una gracia extraña, es una gracia porque tú no ves un alma así, suelta, sino que ves la historia, ves su necesidad, ves su sufrimiento, ves el dolor de dejar sus hijos, entonces, por ejemplo, unas me decían, niña, niña, ayúdeme, que hice sufrir mucho mi familia, por ejemplo, esa persona, que parecía como una masa, entre una, como una masa, no una persona, entre un pantano, de semen, de alcohol, y todo eso estaba ahí, y yo veo que esa persona, lo que le dio placer en la tierra, es su tormento allá, pero yo me doy cuenta que, y esa persona, ayúdeme, niña, ayúdeme, dígale a mis hijos que me perdonen, lo que más me hace sufrir es el rencor que yo dejé en el corazón de mis hijos, el dolor que le ocasioné a mi mujer, yo nunca pensé que le hubiera hecho tanto daño, aquí me doy cuenta el daño que les hice, y así, eran así mis historias, las historias eran así, cuando yo vi que ellos no tenían Soma, cuando yo me llamo Soma, es como la nueva vestidura de santidad, que tiene que tener esa persona para subir al cielo, y sin santidad nadie va a ver el rostro de Dios, y el Soma se da por las eucaristías que uno recibe, por los sacramentos, por la vida sacramental, entonces, obvio, si los hijos no lo perdonaban, tenían rencor, si su esposa estaba con demasiado dolor, no le hacían santas misas, y lo miraban con resentimiento, con dolor, y entonces ese era su gran dolor y tormento allá, que le ocasionaba una sed que lo devoraba, y toda esa vida de relaciones sensuales, donde se veía que había cosas con muchas mujeres, y todas estas cosas, lo quemaban, y él veía, cada mujer con la que tuvo relaciones, cómo quedó enganchado, parte de su cuerpo terreno con ellas, aparte de una contaminación, en que es una manera de decir, yo no soy teóloga, perdónenme, si de pronto no es tan inexpresado, pero es que volver palabras, algo que es espiritual, pues mucha gente dice, es que eso no es teológico, pero es que, de pronto un teólogo te lo puede escribir, como teólogo, pero como yo no soy teóloga, yo te lo escribo desde ni nada, ¿sí? Entonces, una persona que se casa, y hace el amor, pues su cama sacramental es un altar, es un altar, donde se eje, a través de un acto de amor, donde están las tres personas, las tres personas, la pareja, y Jesús, y esa, esa es la relación sexual, una pareja que se ama con su cuerpo, no por el instinto y el paser como placer, sino que se ama integralmente dentro del proyecto de Dios, y que ama a Jesús, que es la estructura de esa pared, de ese hogar, el sentido y la razón de esa relación, y por eso la cama sacramental es tan santa, pero cuando un hombre o una mujer es ingiel, entonces hace el amor, pero siempre hay tres personas, entonces ya, entonces está el amante, o la amante, el adultero, o la adultera, y el diablo, entonces ellos generan, en la relación sexual, donde no hay Dios, no solo hay un intercambio de genético, a través de la relación, sí, porque igual, son dos, dos órganos que se juntan, sino que también, hay, hay una infestación, de un demonio, que une a los dos, y los une en un placer, absorbente, y pecaminoso, y que atraviesa, y hiere el alma, como si fuese un gusano, una culera delgada, que se toque, y une a las dos personas así, para buscar y desearse el placer, entonces cuando esta persona se muere, y alcanza la misericordia de Dios, él tiene que desgar, esa alma, tiene que ser desgarrada, desgarrada de toda esa, un vida de pecado, de vida de muerte, que gracias a Dios, pidió perdón, y por eso no se fue al infierno, pero el sufrimiento del adultero, es impresionante, a mí me impresionó muchísimo, y me impresionó, grandemente ver, cómo, cómo pecar en la carne, en la eternidad, es terrible, integradísimo, las relaciones sexuales, contra la natura, las, o sea, las homosexuales, todo ese, todo el, de depravación, y, es, demasiado sufrimiento, si sus parientes no, por ejemplo, que necesitarían, el alma de un adulto, ya estoy haciendo un poquito, un salto así, para no dejar inconcluso, esta parte, que necesitaría, si su papá es adulto, o fue adulto, y murió, y, bueno, nosotros, en primer lugar, no vamos a decir que se fue para el infierno, porque, ante todo, clamamos la misericordia a nuestro Dios, y confiamos que, así hubiera sido en el último instante, nuestra, de la existencia de nuestro papá, él haya pedido perdón, y que esté en el purgatorio, entre nuestros partidos, de una economía, esperanzadora, en la misericordia de Dios, no, de una economía decir, no, si mi papá está mal, ya está en el infierno, que, no, nosotros no sabemos, todo el abismo de misericordia, que hay entre, el momento en que la persona muere, y no ha abandonado el cuerpo, y, mientras que tiene cuerpo, puede alcanzar la misericordia de Dios, ante los ojos del mundo, y dicen, no, ya, sí, no me da ni nada, ya, no sé qué, pero, siguen unas horas, en que el alma, no se ha ido del cuerpo, que es donde todavía, alcanza la misericordia de Dios, y es, son los misterios, del combate, que hace la Santísima, Virgen María, con los santos, y con personas, como ustedes, que tienen como misión, la misericordia de las almas, es todo un misterio, entonces, un ejemplo, papá murió, que fue mi caso real, y que yo lo vi también, cuando tuve la experiencia, no solo la experiencia, que veía de niña, sino que, cuando ya tengo esa experiencia, en el radio, y paso por el purgatorio, yo también vi, donde están los adultos, y para mí, el dolor grande, es que ya no eran personas, que no conocían, que me decían, al adulterio, y el sufrimiento, en el purgatorio, del adulterio, sino, veo a mi propio padre, en un pantano, con muchísimo sufrimiento, y él gritaba, el adulterio, el adulterio, y él decía, gracias Señor, por esos 38 años, de oración, de esa santa mujer, que me diste por esposa, yo me salvé, y entonces, ahí es donde entra, la batalla, de los hijos de Dios, que nosotros, partimos de una economía, de misericordia, de economía de salvación, y no de, de justicia, ni condenación, partiendo de ahí, yo que tengo que hacer, por papá, por ejemplo, en el caso de mi padre, o de cualquier persona, que nos esté viendo, digan, no, mi papá fue mujer, o mi papá, mi mamá, y eso lloran mucho, a mi mamá, a mi papá, sí, entonces, ¿qué tengo que hacer? En primer lugar, si mi papá era adultero, luchar para yo no ser adultera, ni con los ojos, ni con los ojos, ¿qué necesita mi papá de ayuda? Que yo inicie un camino de conversión, un camino de, de, de hoja a la santa misa diaria, de adoracionar santísimo, y de una fidelidad impresionante para reparar por mi papá y mandar a hacer, pero lo que va realmente a que mi padre vaya arrancando todo eso que tiene en su alma, de toda esa infestación de tantas mujeres con las que se acostó, y que él para poder ir subiendo, pues tiene que pesar menos, y como, y un adultero pesa muchísimo, muchísimo, porque el cargo en su cuerpo, por eso dice, dice Pablo, que, que es que si no sabemos que el cuerpo es el templo del Espíritu Santo, ¿no? Entonces, ese cuerpo, pues es mucho, entonces entre más pecas, más abajo vas a dar, cuando pecas con el cuerpo también. Entonces, eso necesitaría el adultero. Ahora, cuando yo era pequeña, ¿qué veía? Yo veía, hay personas que me decían, ayúdeme, niña, mira, mis hijos, mis hijos, mis hijos no saben que yo me, tenía un accidente, es todo como un NN, un NN, ellos creen que me fui con otra mujer, o sea, cada, era una historia, entonces, claro, cuando mi mamá dice, voy el siguiente lunes, al cementerio, yo me agarraba, yo gritaba, no, por favor, yo no quiero ir allá. Mi mamá siempre se preocupaba, y dice, pero a mí me preocupa esta niña, porque no le gusta orar. Mi hermana era feliz orándole, y contestándole a mi mamá, y a mi, cada, dale siempre descanso eterno, y brilla, para ella la luz perfecta, esas pobres almas quemadas, así como, que le cayera una gotica de esa oración a ellas, porque eso se convierte en una gotica de agua, cuando mora por ellas. Entonces, mamá oraba, y daba, y esas almas eran así sedientas, recibiendo goticas de agua que le brotaban de la oración de mamá, y ellas estaban ansiosas, y la gente ahorita, hoy en día la gente no tiene devoción de las almas, están muertas, la vez que el ser humano hoy en día está muerto, porque no le interesa ayudar a los que ven, y mucho menos a los que no ven, pero son, que son las almas del purgador. Entonces, yo caminé en ese camino, de mucho sufrimiento, sin entenderlo, hasta que hice la primera comunión. Cuando yo me preparé, yo tenía nueve añitos ya para hacer la primera comunión, entonces, cuando yo voy a cumplir, yo le pido a Jesús que me dé un regalo, y el regalo es que yo no quiero verme las almas, porque me generaban tormento, porque no tuve quien me dirigiera, a mí nadie me dijo, hágale un ave María, o nada, nada, entonces me generaban muchísimo sufrimiento. Entonces, el Señor me concede, me concede esa gracia, pero cuando yo era chica, y yo llegaba a la Santa Misa, yo veía cuando el sacerdote, por ejemplo, cuando él invocaba al Espíritu Santo, sobre la ofrenda, yo veía que a través del huequito que ellos tienen acá, que se los hizo la iglesia, cuando crucifican en la ordenación, la ordenación lo que hace es crucificar al sacerdote con Cristo, que tiene el sacerdote y se une con la de Cristo, entonces yo veía, por ejemplo, para mí decir, me voy a la iglesia, yo no decía, me voy a la iglesia, yo decía, me voy para el cielo, ¿por qué? porque yo llegaba a la iglesia, yo veía los ángeles, veía los santos, veía la Virgen María, veía el resplandor inmenso, de las puertas del cielo, en la Eucaristía, que esa es la puerta del cielo, en la Santa Eucaristía, el corazón traspasado de Cristo, y yo veía bajar y subir los ángeles, del corazón de Jesús, y veía la nube de Papá Dios, entonces, para mí era todo un regalo, pues mira a la Santa Eucaristía, cuando el sacerdote dentro de la Santa Eucaristía, nombra a las benditas almas del purgatorio, se extiende sus manos, pero no son sus manos, son las manos de Jesús, que toma a las almas del purgatorio, a todas, y de todos los, porque eso es el estado, el estado depende del peso, que hayas tenido en tu vida terrena, que no hayas reparado, y entre más pesado vayas, más abajo vas a dar, y más abajo va a ser el sufrimiento, entonces, entonces cuando, cuando el sacerdote dice, por las benditas almas del purgatorio, las manos de Jesucristo, toma esas almas, y las mete en su corazón, donde, en el cáliz, cuando el sacerdote, el cáliz de la salvación, donde, lo imposible para el hombre, es posible, que es ahí, en el cáliz de la salvación, entonces las almas son metidas allí, y la iglesia como sacramento de salvaciones, es la que va a vestir las almas, en santidad, para que ellas puedan subir al cielo, sin santidad, nadie verá el rostro de Dios, cada vez que ellas van, van subiendo, van, van, siendo vestidas por Cristo, van pesando menos, porque, todo ese barro, todo eso que les queda, todo eso que tienen allá, metido en su alma, que no purificaron, por un descuido, porque no hicieron horas de caridad, porque no fueron a misa, lo que sea, van siendo lavadas en la sangre de Jesús, y a medida que poco a poco, van subiendo, más vale una santa misa en la tierra, que un millón de misas allá, porque es, porque aquí, nos mueve el amor, y la voluntad nuestra, para, para que nuestra alma sea vestida del cordero, allá, es la misericordia, de Jesús, sobre esa alma, pero igual, pues no es lo mismo, o sea, es Dios que lo hace, obvio, pero no es lo mismo, que Dios hace en nosotros, cuando vamos, con nuestro cuerpo, y con nuestra vida terrena, a la santa misa, a hacer obras de caridad, entonces, entonces, yo veía todo, yo veía todo esto de pequeña, pero cuando después, ya me hago la primera comunión, no vuelvo a tener experiencias con años, no, ya, ya se me acaba, el tormento, de, de las benditas almas del purgatorio, eso, cuando, cuando, cuando ya estoy más grandecita, y tengo como, 12 añitos, a 13, vuelvo a recuperarlo, pero no allá, de una manera tan, tan viva, sino, como ya, un poquito, como más lejano, así, no sé, no sé si es por la pureza, hay un niño, que ve con los ojos, limpios, o porque ya, uno de, adolescente, pues, ya, tiene su propio barro, más barro adentro, entonces, ya sus ojos, no son igual de nítidos, pero ya a los 12 años, vuelvo a recuperar las, las almas, y entonces, yo empiezo, pero ya no les tengo ese terror, ese pánico, sino que ya, desde el rosario, del santo rosario, la Virgen María, como que me forma, ella me forma, como que hay que tenerle compasión, y no, terror, ni no miedo, ellas no vienen a agredirte, sino a pedir ayuda, entonces, yo ya, yo ya oro por ellas, pero ellas, ya no se me acercan, a decirme, niña, no sé qué, necesito esto, no, mis hijos, no, ya ellas no me hablan, pero si les veo un sufrimiento, y yo siento paz, cuando con el rosario, yo me doy cuenta que la Santísima Virgen María, con toda la sede de María, y toda la oración que uno hace, por las benditas almas, las benditas almas del purgatorio, ella entra, y ella asiste, a esas almas, y las ayuda, lo mismo veo la ayuda de los santos, cuando ya entro en el pecado, ya muere toda esa, toda esa misión, y cuando ya me cae en el rayo, de todas maneras, por ejemplo, un hermano mío, él maneja, maneja un taxi, y él, me contó, me llamó hace poco, y me dice, imagínese, que yo iba, yo llevé a una señora, que salió del hospital, estaba muy pálida, llevaba, llevaba a su niño, y me cogió el taxi, y me pasó la dirección, y me pasó el papel, entonces yo la llevé, a ella, en la vez, le pregunté, ¿está enfermo su niño? Y ella no contestó, y era pálida, entonces él pensó, que estaba pálida, por el miedo de su niño, y cuando, cuando llegó, al sitio, ella se bajó, y no le pagó a mi hermano, entonces mi hermano, se quedó ahí pensando, ¿qué hago? ¿me bajo? me hizo, pero la vio tan pálida, que le dio pesar, y se fue, pero después dijo, pero yo, como así, que no voy a ir por mi platica, mañana voy por mi platica, y pregunto, cuando él llega allá, a ese, a ese mismo sitio, nota que la casa es distinta, que está modificada, entonces dice, no es posible, que en un día, ya han hecho esa transformación, él se baja y golpea, y le dice, señor, qué pena, es que ayer vino una señora, con un niño, y no me pagó, él, acá arriba, y le dice, cuál señora, que no hay ninguna señora, con un niño, dijo, sí, ella entró en un corredor, larguísimo, pero pues yo no sé qué pasó, pero ya no veo un corredor, entonces el señor dijo, no, cómo era ella, entonces él se la escribe, y él se pone a ayudar, y dice, esa fue mi esposa, hace tantos años, ella fue a dar a luz, se murió, dando a luz con su hijo, con mi hijo, entonces mi hermano quedó impactadísimo, y me llamó Gloria, imagínate qué pasó esto, entonces yo dije, bueno, pues hay que mandar a hacer una santa misa, porque, porque algo pasó, bueno, entonces volviendo a mi casa, a mí me cae el vallo, del 5 de mayo del 95, y entonces, ahí me doy cuenta, cuando se llama el libro de la vida, que era un don, extraordinario, que Dios me ha dado hacia las almas, heredado, de la santidad, de oración de mi abuela, que le tenía muchísima devoción a las almas, de mi abuelo, que le tenía devoción, y que ellos también a su vez, tenían experiencias con las almas, y de mi madre, que también les tenía un amor, entonces yo había recibido, como entre comillas, una herencia, que para mí no fue herencia, fue tormenta, entonces yo veo mi vida, veo todo lo que no hice, mi falta de caridad con las almas del purgatorio, que les cuento, que es uno de los pecados más graves, dentro del libro de la vida, que la falta de caridad con sus parientes, a mí me dijeron, cuando me hablan, por ejemplo, de honrar a padre y madre, y me dicen, nadie te amó como tus padres, con todos sus defectos, y tú, los utilizaste, te aprovechaste, que te dieran, que exigías, eras una tirana hacia ellos, y nunca oraste por ellos, y más cruel fue, de tu parte, que ellos que entregaron todo por ti, hicieron todo por ti, y se mueren ellos, y ellos necesitando, las santas eucaristías, antes, en lugar de orar, seguías pidiendo, papá, hágame el milagro, que yo pueda hacer este negocio, papá, que yo, que yo pueda, que ya, que, que ya, que yo pueda, que yo pueda, eh, trabajar, o sea, yo, siempre pidiéndoles, hasta que ya me entrene el ateísmo, y entonces, es cuando el Señor me habla, de que soy una, una persona, eh, eh, que es una persona, que ya no, que, que soy yo, una persona cruel, sin caridad, ni siquiera con mis propios padres, y es un pecado grandísimo, todos los que me escuchan, se van a acordar, cuando Dios les habla, el libro de la vida, la falta de caridad, con los difuntos, especialmente, con, con nuestros parientes, sí, entonces, el Señor me muestra, la mayor gravedad, con mis padres, delante de Dios, no fue tanto, que fue terrible, lo que le hice en vida, la, la peor falta de caridad, fue, lo que hice, cuando ellos murieron, que fue, no mandar a hacer santas misas, y fuera eso, seguirles pidiendo, cuando ellos, lo dieron todo en la tierra, y cuando ellos estaban, eran necesitados, soltado mi papá, necesitadísimo, necesitadísimo, de mi caridad, si mandé a hacer, muchas santas misas, por ellos, sí, es verdad, pero no las suficientes, no las suficientes, y para rematar, mi papá adultero, y yo me convierto, en una adultera, no porque, me hubiera acosado, con ningún nombre, sino que, promoví el adulterio, de la mujer, como venganza, y respuesta, de la mujer, que se defendiera, el adulterio, del hombre, entonces, el tormento, fue peor, y cuando ya regreso, pues, pues, empiezo a tener, experiencias, veo, por ejemplo, personas, que recién, morían, y llegaban a mi consultorio, empiezo a perder, auxiliares, porque mis auxiliares, sentían el ruido, sentían las personas, que llegaban, y todo eso, yo sabía, que eran almas necesitas, lloraba por ellas, y, y tomé como, pastoral de mi vida, mandar a hacer, sufragios, sufragios, por ellas, sufragios, sufragios, por ellas, y, y es lo que he hecho, casi, no tanto como 30 años, pero casi todo el tiempo, después del rayo, y entre las experiencias, que yo tuve, con, con, con las personas, que murieron, por ejemplo, un día, tenía que entregarle, un trabajo, a un paciente, y yo llamo a su casa, y él, y me contesta a su mamá, su mamá también era paciente mía, entonces, yo le llamo, le digo, mira, pues, doña, bueno, doña Pepita, por favor, dile a, dile a, a tu hijo, que venga por el trabajo, de ontología, me dice, yo no le puedo decir nada, y yo me sorprendí, le dije, no, dijo, no, y entonces, yo le dije, entonces, le puede dar la razón, que si me llama, tampoco, y yo le dije, perdón, y entonces, cuando lo encuentro, están trabajando, y entonces, yo le dije, y entonces, o Mercedes, ¿qué está haciendo? Estoy cuidando la casa, y a mí me sorprendió, esa respuesta, pero yo no me había dado cuenta, nada ahí, entonces, cuando el hijo viene furioso, al tiempo, usted, ¿por qué no me ha llamado, por mi trabajo? Y yo llamé, hace dos semanas, y tu mamá me contestó, y ella, no, no me dijo nada, que, entonces, dijo, ¿cuál? Si mi mamá se murió hace tres meses, y así, he tenido, muchas experiencias, entonces, yo dije, esta alma, esta red, no sé, de pronto, tuvo apego por su casa, yo tengo que orar, para que ella, suelte ese apego, como así que estoy cuidando mi casa, si esa ya no es su casa, su casa, bueno, y así, pero, un caso hermosísimo, fue con mi tía, mi tía, mi tía Flor, se llamaba, ella, fue una mujer muy santa, muy bien, así como mamá, incluso, más silenciosa, muy de oración, muy de nada, y entonces, bueno, yo no sabía que ella estaba enferma, ni nada, cuando llegan y pan, pan, en el consultorio, sale mi auxiliar, no hay nadie, yo estoy en ese momento en oración, vuelven y golpean, y no hay nadie, entonces, yo estoy llorando, y digo, ay, mi tía, mi tía está golpeando, dejen que yo abro, entonces, yo abro, entra mi tía, pero entre su alma, llorando, llorando, así llorando, llorando así, y, 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 entonces, solo en el nombre de Jesús, y solo por, por su permiso, y nada que no sea de Dios, y de parte de Dios, ¿qué puedo hacer por usted? y entonces, ella empieza a llorar, y me dice, mi hija, por favor, ayúdenme, yo no sabía que era tan grave, que mis hijos no tuvieran fe, yo no sabía que era tan terrible, y que era un pecado tan espantoso, que mis hijos no creyeran en Dios, yo me conformaba, porque mis hijos son buenos muchachos, dos médicos, son, y una abogada, son nombrados, son trabajadores, ayudan a los pobres, y yo decía, bueno, no creen en Dios, pero son buenas personas, pero ahorita que veo el estado del alma de ellos, y las, lo bravísimo que es, que ellos no tengan fe, yo ya no puedo hacer nada, y llorando me dice, Gloria, por favor, ayúdenme, y entonces yo contesto, pero yo que voy a ayudar, si, si mi tía no pudo en toda la vida con ellos, y con ese ejemplo de vida, menos yo, que soy una prima que ni determina, porque pues yo ya estaba andando, pues en los caminos de testimonio, y cuando yo empecé a andar en todos estos caminos, pues, la mayoría de mi familia, me, siente como de la vergüenza, y que como esta no es como de, de familia, lo que es el camino de Dios, muchos de ustedes, imagino que los viven, entonces yo le digo a mi tía, pues tía, yo no puedo hacer nada, lo siento, en el nombre de Jesús, váyase, yo lo único que puedo hacer, es mandar a hacer santas misas por usted, y orar por usted, y orar por mis primos, pero no puedo hacer nada más, que ella por favor, se lo suplico, y caían las lágrimas, nadie la veía, pero veían caer las lágrimas, veían caer las lágrimas ahí, embozando el, el sitio, y todos estaban asustados, entonces dice, entonces dice, dice mi, mi tía, por favor, y entonces yo le dije, mire tía, yo lo único que puedo hacer, es contarle a ellos, que usted vino a llorar, y que entendía lo grave, y que era eso, pero en el nombre de Jesús se va, y mi tía se va llorando, llega y se abre así, como un portal de luz, y ella se va yendo así, y en ese momento suena el teléfono, entonces contesto, y es mi prima, y dicen, Costancita, yo que prima, me va a decir que su mamá se murió, digo, ¿cómo que usted sabe, si es que yo hasta ahora estoy entrando, y mi mamá acaba de fallecer, y yo pensé, ¿a quién voy a llamar? Y en lugar de llamar a mis hermanos, se me ocurrió llamarla a usted, y le dije, sí, es que ella vino, y le conté, y entonces dijo, ay no, no me diga eso, le dije, sí, y entonces dijo, tienes que decírsela a mis hermanos, y yo empecé a hablar, y dice, ¿qué trago? Porque yo que estuve en el ateísmo, ver a una persona que es como, como ver el ser más despreciable de este mundo, y sí, efectivamente en la funeraria, yo voy, mi prima reúne a sus dos hermanos, y dice, Costancita, dile, y yo les digo, y ellos me miran con un desprecio, como yo miraba a los demás, y me dice, ah, ah, sí, sí, bueno, listo, gracias, y se fue, y yo dije, listo señor, yo cumplí, y a orar por ellos, pero pues de ahí para allá, ya, pues, lo que yo, menos mal que yo no hice ningún compromiso, que lo iba a cumplir, y así tú, he tenido tantas experiencias, que si se las contara esta noche, no acabaría, una de las tantas experiencias impresionantes, que he tenido con las almas del purgatorio, es que ellas muchas veces, sobre todo las que escuchan el testimonio, se me acercan diciendo, ayúdenme, gloria, auxilio, y entonces yo oro por ellas, y yo les digo, Dios mío, ten compasión, ayúdenle al señor, acógenlas en tu misericordia, templé a ellas, porque, lo que sí es muy frecuente, es verlas en la agonía, y en el partil, pero un día, yo estaba trabajando, y estaba así, trajándole a una paciente, la tenía así, cuando siento que se me paraba, un hombre altísimo, elegantísimo, con un cabal negro, y con un pantalón oscuro, lo siento muy elegante, pero elegantísimo, así, me doy cuenta que no es nacional, por su altura y su porte, y cuando lo siento, y empieza a oler a putrefacto, porque las almas del purgatorio, entre más pecado, huelen de podridísimas, porque no name la palabra, no sé si es una vulgaría, pero huelen férdido, huelen de un olor, que no se puede escribir, y cuando yo la tengo, cuando yo tengo esta, esta persona ahí, entonces, me da vergüenza con mi paciente, y me da, dirán que este consultorio, no se le hace ningún tipo de limpieza, y yo le digo, huele raro, ¿verdad? usted no siente ningún olor, y la paciente hace, no, y yo, ay Dios mío, ella no se da cuenta, y entonces yo empecé a hablar por ella, y le digo, empecé, señor, cubrila con tu sangre, ten piedad esta criatura, por favor, que tu misericordia la coja, y estoy orando, y se pone furiosa, yo tenía una algodonera, ustedes también los entornos, los que se ponen algodón, de plata, pesadísima, plata, plata, de las antiguas, pues, ¿cómo le parece, que esta persona, coge, así, de alto, y lo impulsa para ponérmelo en la cabeza, a mí lo iba a botar, en la cabeza, y qué fuerza, porque ellas usualmente no tienen esa capacidad, de coger y elevar cosas, y yo, en ese momento, yo digo, sangre de Cristo, cúbreme, cuando la paciente voltea a mirar, y ve la algodonera, sin nadie allá, se para asustada, sale corriendo, y dice, en este consultorio asusta, y jamás, nunca, jamás, volvió, jamás volvió, salió paniqueada, porque ella no vio al alma, pero vio la algodonera, y cuando entonces yo le digo, que por favor nos cura, entonces, él, ya no me puede, pegar ahí, ya sabe qué hace, coge la algodonera, y pa, la gota con una furia, durísimo, contra la pared, y mi pared, tiene esas baldosas, que usan en medicina, que son, esmaltadas, y la rompió, de lo duro que le pegó, y se fue, y así he tenido, pero la, así, de una, así, la de un oso, no sé si quieras que. Pero esa alma, Gloria, que avienta la algodonera, me imagino yo, que era de los niveles, más bajos del purgatorio, ¿no? Porque, pues traía toda, o sea, traía esa como furia, ¿no? Ese como enojo, de, de querer agredir, o, o, ¿qué, qué puedes decir, en este caso? En estos casos, muchas de las almas, que mueren, al final, pues, son muy perversos, muy malos, muy perversos, pero en el último instante, de su vida, alcanzan, la misericordia de Dios, porque piden perdón, o sea, si yo no pido perdón, no hay nada que hacer, así, todo el pueblo de Dios, si yo no me siento, la, la, lo que sí tenemos que tener claro, es que la salvación, no es impuesta, sino un acto de la libre, de la, mi libre albedrío, que me lleva, a buscar a Dios, así sea, el último instante de mi vida, pero entre más, tengo cosas, pues, más hay que despegar todo eso, entonces todavía tienen malos sentimientos, rabias, cosas, que van a, y que van más abajo, a las partes más bajas, entonces ellos ya, todavía tienen índices de violencia, de malos sentimientos, de rencores, que tienen que pasar, por un purgatorio demasiado largo, y que, de infinita misericordia, que fue lo que pasó, con Sor Josefa, Sor Josefa, es un alma, que, una, una religiosa, que ve las almas del purgatorio, y ella, y ella, ella, bueno, me ha contado, y ella les hablaba, y están sin vestidito, pobrecitas, porque el vestido de ellas, es las santas eucaristias, que usted le hace, y a medida que usted le hace, santas eucaristias, entonces sale, la sangre de su, y arranca, todo ese barro negro, o sea, como una babosa negra, como, es como si usted tuviera, un caucho, una goba negra, pero viva, porque es viva, o sea, yo le estoy hablando, nada de inerte, yo estoy hablando de cosas vivas, y de grandes sufrimientos, y eso tiene que ser despegado, entre más tienen de eso, más sufren, porque más tienen que pasar, por ese regalo, de la misericordia de Dios, en el cual, lentamente, tienen que ir, les quitando eso, y a medida que les van quitando eso, ellas van subiendo, ¿qué hace que sea más rápido? Las, las, las oraciones, y el sufrimiento, y que ofrezca a uno las alegrías, los sufrimientos, las preocupaciones, las enfermedades, las santas misas, por las benditas almas del purgatorio, en el santo rosario, sus intenciones, pero a la vez lo hace, por las benditas almas del purgatorio, eso es lo que hace, que un alma tenga menos, más rápido, entre comillas, no proceso, porque no podemos decir, que son procesos, sino su estado de alma, que vaya siendo, cayendo, toda esa, todo esto, para subir, mire, yo tuve un caso, que, tuve una crisis terrible, con la Santísima Virgen María, que tampoco lo pento, y cada vez, cada vez, que yo pensaba, en la Santísima Virgen María, se me aparecía, un demonio, pero era, diablo, diablo, vestido de la Virgen, y me decía, pequeña, no, yo le, entonces llegué a un punto, en que yo no mencionaba, a la Virgen, con tal de que no se me apareciera, esa cosa, porque yo sabía, que no era la Virgen, sino esa cosa, y como lo sabía, por la, por la oración, y porque uno, puede ser muy linda, la imagen preciosa, y dulce, y bella, pero, cuando usted la mira a los ojos, las ve sin luz, bellamente, pero sin, sin, la, lo que el Señor mismo, nos dice, que, los espejos, el espejo del alma, es los ojos, son los ojos, porque yo, cuando había, decía, Dios mío, cubre, me ayuda, me pasa, explotaba esa cosa, me dejaba ver su, su verdadero, no, no rostro como tal, porque Dios, en su infinita misericordia, no le deja ver, tengo el rostro, y no, no sé, lo que sería, pero, sí, veía, ese demonio saltar, y furioso, no, no, entonces, llegó un punto, que me, a mi evento, de tal manera, que yo, ni mencionaba a la Virgen, ni hacia la Ave María, con tal de que no se me apareciera esa cosa, qué ganancia del diablo, porque sin María, la vida espiritual, no va, no va completa, entonces, entonces, yo me hago una vida, Jesús, 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 Santísimo, Santísimo, Jesús, Jesús, y eso fue una crisis que yo viví, recién pasada, toda esta experiencia, porque para mí, todo era nuevo, o sea, yo no, no, no llegué aprendida, en cuanto al camino de, Dios no me mandó, con un posgrado, de vida, eh, espiritual, sí con una experiencia, que desbordaba mi inteligencia, pero que la tenía, tenía que hacer vida, a través de la oración, de mi caminar, de mi vida de sacramento, y eso es todo un proceso, y nadie, sacó este diablo, y amanece santo, sí, Dios me mandó, y me mandó en ese camino, de, que todos vivimos, de conversión, a veces como de crisis, sufrimiento, desierto, todo lo que vivimos nosotros, en nuestro diario caminar, pero recién, yo tenía un inmensísimo amor de Dios, que me moría de gozo, solo acordándome de la, de la, de la vivencia, así hubiera visto todo lo demás, la garantía de saber que Dios existe, y no me ama, pero el diablo se aprovecha, para generarme una presencia de él, vestido de la Santísima Virgen María, y entonces, entonces ya, yo con tal de noveno, ni me, ni hago a María, ni menciona a María, y me vuelvo totalmente, cristo céntrica, al cien, pero yo sentía un hueco, en mi corazón, entonces, me invitan a Radio María, de Colombia, y me dicen, bueno, y usted habla mucho, del amor de Dios, y de Jesús, y no sé qué, cuanta su experiencia, y la Virgen, entonces yo digo, Dios, y ahí me dijo, se me hace al frente de esa cosa, y entonces, yo cierro los ojos, para no ver esa cosa, y le, y digo, pues mire, como buena suegra, ella es feliz que yo amé a su hijo, y, y me salgo así por el ladito, no, no me meto, entonces, un sacerdote, un seminarista, que era muy pobre, y pues mi esposo y yo, a pesar de que teníamos una situación difícil, le acompañamos con sus gastos, era de Ecuador, y entonces, él ya se tenía que ir, se tenía que ir para su, porque recibió la ordenación, entonces dijo, me voy, pero no me puedo llevar mi tesoro, entonces, le voy a traer mi tesoro, y entonces yo pensé, ay, este padre, ¿qué nos irá a traer una copa, un reloj, quién sabe qué, que no se va a llevar para Ecuador? y entonces, cuando llega en un taxi, y llega con una imagen gigantesca, así de grande, de la Virgen de Guadalupe, me dice, este es mi tesoro, y me la pasa, y, ay, no, lo único es el toro, y yo siento, ese, ese estremecimiento, y ese miedo, que se me apareciera el diablo, y yo, no padre, lléveselo, 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 no lo diga acá, ¿cómo me va a dejar su tesoro? Y yo, devolvérselo, y entonces, me dice, ¿cómo así? No olvídelo, sí, yo, sí, sí, yo no me la puedo llevar, pero yo la mandé a marcar, y se la traje, y es un original de mí, de la iglesia donde yo estuve, en el seminario, se les envejeció, era un lienzo antiquísimo, él le mandó a cortar el nombre, el autor, y todo eso, y lo dejó pequeño, porque la iglesia no tuvo dinero, para mandar a reconstruir el lienzo completo, entonces, él solo me dejó la imagen, con, así, el, el, lo que es la imagen, nomás, y la mandó a marcar, y me la llevó, y me dijo, ¿y dónde se la vejo? Aquí en la sala, y con su flor, y yo, se la vejo, no, y me hubiera sido ese, ese diablo, yo, no, no, váncaro allá atrás, y la metí en el cuartico, donde yo grababa, yo tenía un cuartico atrás, pequeñito, y yo, eso me temblaba de corazón, y yo, y ahora, ahora yo, ¿qué voy a hacer? Y entonces, yo entraba a ese cuartico, y cerraba los ojos, para no mirarla a ella, con tal de que no se me apareciera, el diablo vestido de la Virgen, y entonces, pero yo sentía un hueco en mi alma, y yo, y un hueco, y un hueco, y entonces, un día me arrodillé, llorando, y le dije, Jesús, tú sabes, que yo te amo, tú sabes, que yo daría la vida por ti, sí, con la gracia tuya, porque nada es mérito, pero algo me falta, tengo un hueco en mi alma, no sé qué me falta, cuando siento, que me están mirando, y miro que es como del cuadro, la Virgen de Guadalupe, y la, y volteo a mirar la imagen, y no se me, no se me aparece el diablo, y me quedo mirando, y le digo, Virgen, sí, yo le dije, Señor Jesús, lo que me falta es tu mamá, ¿qué es eso? El hueco que tengo, yo le dije, Señor, tú eres todo, tú eres el amor, pues si me falta el amor por tu mamá, es por el ser lo que yo tengo de traicionarte, no te quiero traicionar, pero, pero dame amor por ella, tú eres el amor, Señor, pues eso, pues mire, eso se lo dije, un jueves, al otro día me llaman, que se murió el papá, de mi, el suegro, de mi hermana, de mi hermana la mayor, que es de orante y todo, entonces yo me fui para Armila, y cuando yo llego a la funeraria, voy con mi esposo, y no está nadie conocido, pero veo un montón de señores todos extraños afuera de la funeraria, los otros hermanos que escasamente me saludan, pero mi cuñada no está, cuando yo entro al, y es al fetro, de mi, de suegro de mi hermana, y yo empiezo a orar, cuando se me para el alma de él ahí, llorando, y me caían las lágrimas así, y entonces yo, pero, en el nombre de Jesús, pero qué pasa, y lloraba, y lloraba, y me dice, pero qué, qué puedo hacer, en el nombre de Jesús, y esa alma lloraba, y me señala, me hace así, y me señala afuera, cuando veo a la Santísima Virgen María, Madre de Guadalupe, no el diablo, vestido de Virgen, allá afuera, y que no puede entrar, y me dice, que no le dejan entrar a la mamá, y yo miro, y él está diciendo mamá a la Virgen, que no se le han dejado entrar, y entonces dije, a tu madre no te han dejado entrar, es que son protestantes, se volvieron protestantes, y entonces llega mi hermana, y le digo, aquí no se han rezado católicamente, sino protestantemente, y dijo, no, pero, pues qué hago, solo mi esposo y yo, somos los católicos, vamos a mediorar, y se caen, y me entran todos esos protestantes, todos esos pastores, y nos reprenden, y nos callan, y entonces, cuando yo llorando, esa alma por la Virgen, empiezo a llorar, yo también, yo digo, lo mismo que están haciendo sus protestantes, es lo que estoy yo haciendo con la Virgen, y yo lloraba, y entonces dije, pues vamos a hacer un santo rosario, le digo a mi hermana, a ver si es que nos van a callar, y empecé a hacer ese santo rosario, entre lágrimas, entre su, en vergüenza, y, y veo como la Santísima Virgen María, entra, toma al papá, y se lo lleva de la mano, los protestantes, los pastores, trataron de entrar, y no pudieron, no pudieron, ellos furiosos, allá afuera, de la funeral, la reprendían, pero no pudieron entrar, y, y entonces, esa, gracias a esa alma del purgatorio, yo pude, acercarme a la Santísima Virgen María, y ahí mi vida, mi vida espiritual, mi vida de camino, porque todo el mundo piensa, que el camino de Dios, es mágico, y que entonces, como te cayó el rayo, tú no volvís a tener, problemas, no, es de guerra, y es una guerra, que se manifiesta bien,